Al momento de escribir los textos, fue ver a la patria como una mujer, o como un cuerpo de mujer, o sentirla como mujer, que también es una referencia poética. Pero acá, la mujer como patria y una mujer lacerada, una mujer asesinada, una mujer marginada. ¿A qué tu triste cuerpo inmóvil, lacerado, sobre la extensa plancha del tebolladero? ¿A qué tu esprujado suspiro, ese garabaco de sangre que cuelga de tus labios? ¿A qué tu rostro, un hundido, como el infangado sol de una tarde enjuiciada? ¿Tu asombrosa carrujera, de vuelta en espinas? ¿Tus músculos marcados, tu miseria destregada? ¿Tu estoica humildad, abatida, inútil? Mira, la muerte al fin te alcanzó, y no preguntó tus virtudes. ¿No quiso estimar tus actos de incienso? ¿No le importaron tus sobadas horas de arrepentimiento? Desveló cruel tus omisiones, la hipocresía, la cebada apatía, el impuso, a tu mínima semblanza, el juicio claro del inmortal. El hinderos marginados arrojó tu carne en trajada. Sí, delineada se conserva tu cadera partida, rosado tu busto molido, limpio tu pubis violentado. Tus finas manos empuñadas aún guardan la vieja semilla de la conciencia que no traerá ni uniones, hermanos. Pero yaces, tan desfigurada y pavorosa, que vacío en reconocer tu anhelado cuerpo, y en el estuporte equivoco tu sentido, hombre. Eres tú, patria, la patria mía. Los guerreros, madre, ¿en dónde están los guerreros? ¿A dónde sus trompetas de oro, que al alba son el acicate de los siglos? ¿A dónde sus intachables muertos, de la memoria fiel, fueron hombres claros en pugna? ¿A dónde sus voces te atizan, sus manos te salvan, sus bocas te insuflan? ¿A dónde sus brazos amarras de la justicia? ¿A dónde su lengua anatema de los viles? ¿En dónde, madre, en dónde están los guerreros? ¿Y también hay referencias a personajes clásicos? ¿En algunos poemas finales? Por ejemplo este. Ay, Elena, ¿a qué denunciar las ruindades del poder? ¿A qué exhibir las arducias del fraudulento? ¿A qué coger los pesados anales y extraer de la tumba a los héroes deformados? ¿A qué pinchar el orgullo maltrecho de una espelética madre-patria? ¿A qué los versos de compromiso social sobre el rizado lecho al lado de tu línea precisa? Ay, Elena, ¿a qué mentar los necios ideales? Si sus oídos mudados en orejeras, sus ojos convertidos en monedas, sus lenguas en ruidosas trompetillas, sus cabezas de ósitos de arcilla, son los fríos o receptáculos de mis críticas sinceras. ¿A qué decir mi trasnochada y útil queja esta ostinada fibra que me afeja, que me transforma el pecho, sin hacerlo, termino desahuciado la última cuenta? La violencia era una referencia, y hablando de esta manera de visualizar a la patria como una mujer agraviada, y su relación con este… esto que vivimos en los últimos años, que pareciera un impulso asesivo, matar por matar, y la desesperación que sentía al unir estas dos referencias, la violencia y la mujer, la patria como una mujer agraviada. ¿Cuántos disparos más necesitas, patria, para morir? ¿Cuántas puras incisiones, para arruinar al fin tus sienes mortificadas? ¿Cuántos osos enganos, en esa cabeza mareada, para caer de tu fauna de grandeza? ¿Cuántos tragos más de tu vino, te remueves con un tosigo? ¿Cuántos sabeo más de la poticia hincada en tu suelo, para verte seguir alardeando incurable, hecha un despojo? ¿Cuántos disparos más, patria, para morir? Más personal, en referencia a un pariente, pero que tiene que ver con este reinado de los muertos, que de alguna manera se visualice también este recorrido, el desarrollo de este libro, una manera de andar entre los muertos, de andar entre las brazas, de andar entre los cementerios. Encerrados en un capón mullido, los infelices muertos, en sus ruinas hechas esponjas, cuentan los disparates de su historia y chupan complacidos su índice descarnado. De sus cuentas, ojos de tiniebla, se derrama la noche de sus años, y en restos de pilitrafa se deslizan hacia la puerta de una celda sin plazos. ¡Ay, Alberto! ¿Acaso muerdes la orilla con los tintes que arruinaste en el hueso de tus víctimas? ¿Te aferras con esas manos caracomidas que a traiciones delicadas nunca podrían detener el hundimiento de tu alma? Dime, ¿cuál es tu treta para que, al año, una misa y una anécdota devuelvan limpia tu erigie desde un mar de llanto y lodo? ¡Declara pronto tu secreto! ¡En la noche desolada no atrevo el sueño! ¡Figuro que mi alma evade lo regreso y que despierto, olvidado, hundido en la sepultura! ¡Oh, Alberto! ¡Gracias! Gracias.